Tony Peralta, que también sabe de arreglos musicales, porque por algo es el vocero oficial de la orquesta escuela, así que si sabrá de todo esto. Y además alguna vez debe haber cantado en algún coro, Tony, aunque sea en 1 y 57, debe haber ganado, pinche rato. ¿Cómo te va, Sergio, querido? Gracias. Qué macana me estaba mandando con el libro de José Eduardo, ¿eh? Claro, sí. Lo que pasa es que ahora viene una etapa, noviembre-diciembre, que se superponen las actividades. Ah, vos me entendés, vos me entendés. Yo le trato de explicar a la gente que ya estamos, los que estamos todo el día metidos acá y que vos sabés, en el caso mío, produzco en vivo, estoy mensajeando, tengo 20 WhatsApp abiertos, mirando todo y además un poco estúpido que soy y todas esas cosas, pero me viene. Mañana está la fiesta del Luna del Taqueño en Ranchos. El Fortín Chascomús tiene un fin de semana de la Gran Siete. Hay torneo de Maxi Volley, hay que se juega en Chascomús en tres lugares, creo que este fin de semana, ¿no? Creo. Sí, no, hay de todo. Bueno, el Fortín Chascomús es el otro fin de semana, no este. El del Fortín es el otro, el otro es... Claro, este fin de semana hay desfile, por supuesto, el sábado, el desfile de tradición. El desfile, sí, el desfile. Pero en realidad la fiesta del patio santiagueño, por ejemplo... No, 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 pero la fiesta criolla y el desfile es este fin de semana. Sí, sí, sí. Ahí se me refería yo, ¿no? Si no vamos a confundir a la gente, pero ya la gente no sé cómo hace para seguir la agenda. Además, tenemos Rally en Dolores, ya desde hoy, Rampa, mañana, con pilotos de toda la región, de Chascomús, de Rancho, de todo lo... y se te complica, ¿viste? Sí, sí. No, todo el tiempo me estoy enterando de cosas nuevas. Hoy a la tarde entrega el Rotary el premio al mejor compañero. Sí. El premio al mejor compañero que hace todos los años. Sí, sí, tengo la información. A la noche, Leones, es otro de los clubes, el club de Leones de Chascomús, juran 10 nuevas voluntades. Eso es a las 9 de la noche en la plazoleta de los Leones, que es frente al local que tiene el club de Leones de Chascomús en calle Yigoyen. En calle Yigoyen, sí. Sí, bueno, mañana hay de todo. Alegales las cosas ya normales de siempre, cartelera de cine, de la biblioteca, el fútbol de la liga chascomunense, alguna carrera de ciclismo que hay por la zona, y bueno, y nosotros, digo, todos los comunicadores, medio con el compromiso de difundir todo, porque por eso alguna vez alguno se te enojó y dice, che, no me pasaste lo mío, viste, es brava la cosa, ¿no? Sí, bueno, nosotros en la orquesta escuela tenemos algo muy, lo inmediato que tenemos es mañana el concierto de la Filarmónica de Chascomús en el Salón de la Rural. El salón es el salóncito de eventos de adelante, que ahí mañana a las 7 de la tarde va a haber... Pará, pará, no le digas el salóncito adelante porque mi amigo Marco Sealt se va a enojar, sí, claro, no, lo dije en el sentido que no es como el galpón amarillo, el pabellón que está en el fondo, sino que es un salón de eventos. El salón de eventos es de lujo, tiene una acústica. Y mañana va a ser más de lujo que nunca porque primero va a haber una recepción a las 7 de la tarde, va a haber chicos de la orquesta escuela tocando, mientras la gente consume algo del food track de Marcos ahí afuera, y a las 8 de la noche propiamente el concierto. A las 8 de la noche empieza el concierto, propiamente dicho, de la Filarmónica de Chascomús con un director invitado y con algunos solistas que han venido del interior del país. Todo con entrada libre y gratuita. Eso va a ser mañana en el Salón de Eventos de la Rural, que es la primera vez que la orquesta escuela toca en ese salón. Curioso, porque la orquesta ha tocado en todos lados, pero en ese salón no había tocado nunca, hasta que ese nos ocurrió hace poquito y bueno, tuvimos la predisposición de la familia ASEAL para poder hacerlo allí. Así que hay mucha expectativa y va a ser una gala, como todas las que hace la Filarmónica, que es como la agrupación de excelencia dentro de la orquesta escuela de Chascomús. Así que bueno, hay mucha expectativa con eso. Qué bárbaro, eh. Uno llega a la conclusión que... Y eso va a ser cuando apenas estén volviendo las caballadas del desfile, ¿no? Claro. Porque las caballadas del desfile vuelven ahí, a la rural de Chascomús, que terminan de desfilar por la tarde. Sí, algún buen jirete por ahí toca el violín a caballo, qué sé yo, como la entrada del chaqueño a Jesús María, viste, qué sé yo, eh. Sí, claro. ¿Eh? No, este... Sí, sí, puede ser, cómo no. No, la verdad es que estamos viendo las actividades de los próximos días y es terrible. El sábado 16, bueno, hay un montón de cosas en Chascomús que se superponen, por cierto, y falta nueve días todavía, ocho días, nos podemos enterar de más cosas todavía. Qué bárbaro. Bueno, a ver si nos enteramos algo. Este... Calle Márquez, Entradera, allí vive, si no estoy mal informado, Alberto y su señora, que tiene nombre de una venerada virgen. Este, me parece que esto es así. Sí, no solo eso, tiene el nombre del barrio. Tiene el nombre del barrio, exactamente, exactamente. Bueno, este... Alrededor de las 10 de la noche, cuatro sujetos hacen, cometen la entradera y hasta no se descarta que pudo haber un quinto, este, afuera de vigilantes, o entran tres y queda un cuarto, ¿cómo es? A ver. No lo sé, eh... Lo que sí sé es que ahí fue detenido uno de ellos. Dicen que detuvieron al que tenía la tarasca, ¿eh? Al que tenía la tarasca, sí. Es un hecho excepcional. Esto lo estamos diciendo absolutamente de forma extraoficial. Sí, 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 no hay información especial, Sergio. Porque no nos queda otra, porque nos gustaría que alguien oficialmente nos diga nada, pero la verdad que nada, nada. No, 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 ya te vi escribiendo, reclamando información, yo te apoyé ahí, pedí algo más, pero... Debería, la policía y la justicia actuante, debiera tener, este... Claro que no pretendemos interrumpir ni molestar la investigación, pero viste, cuando pedimos información en estos casos, por ahí te dicen, déjenos trabajar tranquilos, es como que el cabo Sabino que está haciendo la investigación es el que tiene que hacer parte de prensa, y no pretendemos eso, pero... Interviene, primero vamos a decir que interviene la UFIR 9, porque eso es lo que ocurre cuando hay hechos que suceden en la primera quincena del mes. Ajá, claro. Es decir, el Chascomús atiende la UFIR número 9, a cargo de la doctora Daniela Bertoletti Tramuja, hasta el día 15. Y después viene el otro fiscal. Esto ocurrió anoche, 7 de noviembre. Por eso digo que atiende la UFIR 9. La UFIR 10, le toca siempre en la segunda quincena, es la que tiene como fiscal titular al doctor Jonathan Rojas. Decime una cosa, Tori, ¿qué es lo que vos escuchás? ¿De qué cifra se habla? No, no tengo yo. Sé que es un monto importante. Se habla, por supuesto, enseguida de lo que hasta la lógica indica, que hay alguien que ha entregado el dato de alguna venta importante, del inmueble, y es todo lo que se puede saber hasta el momento, porque reitero, son todos comentarios. Pero mínimo seis ceros a la derecha, o siete. Claro, unimos también como información que se logró detener a uno solo de los ladrones, pero que es el que tenía el dinero en su poder y lo trataba de robar. El episodio ocurrió entre las 20 y las 22, en ese domicilio de la calle Márquez. Entre las 20 y las 22, che. Entre las 20 y las 22 estuvieron... A las 9 de la noche anda mucha gente ahí todavía. Pero cuando digo entre las 20 y las 22, estoy diciendo desde las 20 hasta las 22. O sea, estuvieron dos horas adentro de la casa. Pero anda mucha gente ahí. Márquez entre Ebrón y Estados Unidos. Sí, no sé si tanta gente. Márquez, casi Estados Unidos, sí. Sí, sí, no es Libre del Sur y Arenales, pero es temprano todavía, Tony. Ahí es un barrio todo poblado, qué sé yo. ¿Qué sabés vos? El operativo policial, que fue un despliegue importante, duró hasta las 4 de la mañana. ¿Qué sabés vos cómo llega la policía? No, no, no sé, no sé detalles, Rubén, no sé, no sé, lamentablemente no lo sé. Pero, ¿se advierte por alguna cámara del monitoreo un movimiento extraño? No, entiendo que la policía se entera después de allá, los ladrones están en fuga. Por eso es que agarran a uno solo y además se solicitó a la policía ver una cámara de un comercio vecino para ver si podía haber reflejado algo más esa cámara. Sí, sí, esta información está ahora. Sergio, qué sé yo, los tipos no eran de hechas comunes. Bueno, se supone que vos mandás a hacer, se supone, todos sabemos que hay alguna entregadora, y esto es viejo como la Biblia, y se supone que los que vienen a hacer el trabajo son entendidos en la materia, ¿no? ¿Y qué es lo primero que preparás en un caso de esto? Digo yo, si es que tienen dos dedos de frente, capaz que, no sé, yo nunca hice una entadera, la verdad. No me da para eso, pero, digo, lo primero que preparás es cómo huimos. Porque llegar no es el problema, porque total, hasta llegar no has cometido ningún delito, así que... Pero el tema es cómo te vas. Esto lo deben tener previsto, de decir, cómo nos vamos, rápido. Si tuvieron que ver una cámara de un negocio vecino, que esta versión está consolidada, digo, la habrán visto la cámara, pero ya en ese momento estarían cerrando todo y haciendo todo, porque mientras vas, ves la cámara y ves todo, los tipos no están en Montegrande, están en Rosario. Y si no han agarrado al tipo y al que tenía la plata, quiere decir que actuaron muy rápido, yo no creo que hayan mirado la cámara antes. Yo me acuerdo cuando el asalto hace casi un año... ¿En Mitre? Claro, a Elvira Mansur y al doctor Guillermo Merlino. Sí. Bueno, en ese momento, apenas se van, se pueden comunicar las víctimas o las víctimas... ¿Los agarraron antes de llegar a la Ruta 2? Claro, 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 hubo una persecución y los pudieron agarrar a todos. Sí. Los pudieron agarrar a todos, a los autores materiales. Y después fue, en este caso, bueno, en ese caso fue bastante fácil... ¿Qué sé yo? No estamos para darle consejos, Tori, no estamos para darle consejos a los ladrones, pero yo era chico, mirá que hace mucho fui chico, y recuerdo que decían en los robos... Quiero decir que no son profesionales tampoco de magnitud, me parece, a mí. Porque, ¿vos te acordás cuando éramos chico? Decían, se produjo un robo en tal casa, qué sé yo, blablabla, los ladrones procedieron a cortar todos los cables telefónicos, era lo primero que hacían, ¿te acordás? Sí, sí. Sí, rompieron los cables, todos los teléfonos. Y ahora, ¿qué te dejan el teléfono? ¿Qué sé yo? Alguien me va a matar, me decía Martínez, no a Vive Giles. Digo, no creo que escuchen radio. En un robo de esta característica se hablaba de operativo comando, no se hablaba de una entradaerita. Claro. Se hablaba de operativo comando. Además, otra cosa, se le cubría la espalda al que... Por eso muchas veces aparece la información de que eran cuatro, eran cinco, detuvieron, eran cinco, detuvieron a cuatro. ¿Quién se escapó? El que llevaba la plata. Viste, esto pasa siempre. El que se escapó, la plata no se pudo recuperar porque la llevó el que se daba a la fuga. Y digo, siempre... Bueno, acá sería al revés. Claro, siempre pensamos mal, decimos, lo que pasa que es el que arregló, el que puso la plata y arreglaron y siempre pensamos mal, ¿no? La policía después nos odia, pero muchas veces es así. El que lleva la plata pone o la plata la agarraron y no apareció. Pero otras veces lo que ocurre es que los compinches, los cómplices, embarran un poco la huida, entretienen para que logre fugarse el que se lleva la plata. ¿Entendés? Esto también forma parte de las bandas organizadas, las que son profesionales. Dicen, el que se lleva la plata es el que se tiene que ir. Si se complica, bueno, nosotros retrocedemos, hacemos que enfrentamos a la policía, tiramos un tiro al aire y bla, bla, y armamos todo el circo, mientras el otro huye escondidito, silencioso, porque es el que va a pagar el boga y todo para que nos saquen. Acá fue al revés. Se escaparon todos y lo dejaron al de la plata. Sí, sí, algo así. Bueno. Lamentablemente no tenemos más información. La verdad es que... ¿Qué sabe del estado de salud del matrimonio? ¿Nos golpearon? Él fue el que fue... Él fue el que recibió una golpiza. Recibió una golpiza. Algunos me decían, lo desfiguraron. La verdad que no sé. ¿Es un hombre de alrededor de 70 años, 60 y pico? 62, si no me equivoco. 62 años. Bueno. Sí. Bueno. En otras épocas, bueno, volviendo a esta comparación que hacíamos con viejas épocas, en otras épocas hubiéramos dicho un sexagenario. Un sexagenario. Hoy en día, claro. Pero hoy en día, hablar de un hombre de 62 años, en permanente actividad, la verdad es que ya no corresponde ni la palabra sexagenario que nos remite a... O sea, si fuera un geronte... Sí. No, no, no. La verdad es que hoy en día ya es mediana edad. Sí, mediana edad. Bueno, esperaremos que haya más información. Y lo que más esperaremos es que se esclarezcan estos casos y que, como vos nombrabas a un caso que nombraste recién, anterior, ahí se supo quién era el entregador. Claro. Porque si vos agarrás las bandas, agarrás a los obreros que vienen a hacer el trabajo, pero el arquitecto sigue haciendo planos de delitos, no termina más. Acá el problema son los entregadores. Sí, sí, aparte en aquel caso, los detenidos esa misma noche, ya apenas los detuvieron, empezaron a decir quién... Sí, según ellos hicieron... Sí, los invitaron, los invitaron gentilmente, y si usted es tan amable, no podría suministrar la información de quién les dio el dato, pero cómo no, señor oficial, le dijeron, sí, se llama fulano, mengano, de la familia, o ex familiar, sí, 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 cumplieron con el protocolo todo, cosa que yo creo que si han cumplido acá, porque el protocolo... Había lugar, si agarraron al que tenía la plata y todo, había tiempo para aplicar el protocolo, Toni, debería saber la policía ya quién es el tratero, ¿no? Sí, sí, es una pena que todavía no nos den información. Digo, es una pena porque intuyo que no nos van a dar la información. Y tú vivimos, ¿eh? Por eso, por eso digo, es una pena. Ojalá me equivoque y dentro de un rato nos den con lujo de detalle, pero no viene ocurriendo eso desde hace bastante tiempo. Ya es bastante tiempo. No le estamos pidiendo que nos digan dónde están buscando a los prófugos, no, nada de eso, nada de eso, no, simplemente una información básica, que además contribuye a que periodistas mal informados como Sergio Peralta y Rubén Martínez, por ahí digan algo, porque después todavía salen y por ahí dicen, sí, porque los escuchamos y dijeron tal cosa que no es cierta y que tenemos que imaginar y tenemos que, o si no, no decir nada, y entonces no decimos nada y la audiencia de toda la zona dice, che, Peralta, Martín, estos no estarán prendidos en el robo, ¿viste que no dicen nada? Y claro, si no decimos nada de esto, ¿qué pasa? No estamos enterados de nada, no digamos nada. Si decimos algo y no tenemos información, tenemos que rebuscarnos lo que vos has dicho y lo que yo he dicho, son datos más o menos chequeados en fuentes cercanas al caso, porque vos algún rumorcito más tenés y yo algún rumorcito más tengo y no lo decimos. Nos callamos, decímoslo, que más o menos coincide en tres, cuatro fuentes, la cámara chequeada del vecino, la hora que se llevó a cabo, el nombre de él, casi dijimos el nombre de la señora, como es un nombre un poquito más extraño, digo en una pista, y por allí nos dice, sí, pero dijeron que no sé qué cosa, y decimos lo que podemos decir. Tony, querido, te agradezco infinitamente, la orquesta goza de buena salud, y acordate lo que te dije, mañana por ahí, alguno de los jinetes que vuelve del Fortín, cuando entra a la rural capaz que sabe tocar algo y toca alguna cosa a caballo, ¿eh? Y te hacéis un videíto, te hacéis un videíto, ¿eh? Seguramente. Chau, Tony, saludos, buen fin de semana. Un abrazo. Chau, querido, chau, chau, chau. Sergio, Tony Peralta nos ha informado de todo un poco, de toda la cartelera, de toda la cuestión que se nos hace muy difícil para nosotros. Gracias.